Iniciamos, da la noche indietro, giro, spingo, giro, spingo, giro, spingo, y 1, 2, 3, prima cuesta tiempo, que diverso, giro, spingo, es una velocidad, primera, piano, cuando nos volvemos a hacer el bolero, debemos hacer una aceleración, y 1, bolero, entonces, no es eso, iniciar el ocho indietro, que iniciar un bolero, el pio del ocho, el inicio del bolero, habíamos falto, aceleraciones, per la entrada, y per retornare, y, y, boom, boom, Las mujeres trabajamos, primero, girando el torso, junto con el hombre, después viene la consupencia de la parte de abajo, y el boleo sube, cuando el torso comienza a volver, con el hombre, entonces hacemos, y, 1, no, y, Y, después hacemos el lanzo, y, 1, 2, 3, y hablamos del bolero en adelante, debo rimanerse en la derecha, girar, no así, aún más, porque ella debe venir al chino a mí, Dona, uomo, dona, y, no, insieme, no insieme, dona, uomo, dona, y, luego, Pachámosle el cambio del boleo del uomo, 1, 2, ah, escúchate, nada, 2, 1, 2, 3, ¿sí? Las mujeres, para hacer el paso alrededor del hombre, no tenemos que esquivar al hombre, ¿sí? Yo tengo que dejar, después de volver adelante, girar el torso, pivotear, y mover el peso de mi cuerpo alrededor del eje de mi compañero, y no buscar esquivarlo por miedo a golpearme, ¿sí? Eso. Perfecto. Gracias.